así es mi estimados amantes de las trocas llenas de valor llenas de cariño y de sentimiento bueno pues aquí está este track este custom deluxe es obviamente de la hechura mexicana hay mucha gente que está adorando esta caja porque es la mexicana con el piso de madera serchas cromadas pura lámina nada de pasta pero además el dueño dijo le vamos a poner algunos detalles como las molduras tipo cheyenne este modelo 1982 es la mexicana trae la factura original el color de la paleta original de chevrolet la parrilla del 1982 está pero flamante la caramba déjame decirte que está en guadalajara lista para que se vaya a cualquier parte de la república mexicana o la unión americana bueno pues esta chevrolet square body de la carrocería cuadrada está lista para adornar tu garage mira los interiores los plásticos ahí está transmisión estándar de cuatro velocidades palanca con pomohorst la tapicería dual-in la hace ver como un chocolate de jersey y en las puertas como cierran las la caja perfectamente alineada las líneas empalmadas trae un pequeño filete aquí hermoso y este filete es pintado no de calcomanía que cosa tan hermosa sus micas defensa toda la usanza mexicana pues sí porque esta camioneta se vendió en méxico el modelo 1982 ahorita la vamos a escuchar trae la factura original y déjame decirte que vamos a oírla trae el carburador edelbrook déjame ver ahorita vamos a escuchar la encendida para que te des tinta gozo y gusto los rines de aluminio pulido y está la opción en caso de que así te llame a ti la atención de que pudieras tener estos rines u otros que tiene el propietario aquí tenés en la imagen en la pantalla para que si esto no te llaman tanto la atención tiene lo de acero con polvera ahí están viéndolos en la imagen ya sea cuáles son los que te gustaron más y te decidas por ello pues vamos a escuchar la encendida porque sé que tú no me la vas a fiar la entarimado de madera tipo original con serchas cromadas vamos a escuchar la encendida vamos a pedirles que la enciendan porque sé que a ti te fascina escuchar estos bebés me gusta dirección hidráulica el motor le puedo dar unos acelerones para que se escuche con droneo sin problema sin bronca listo para que te la lleves a cualquier parte de la república mexicana un excelente regalo de navidad Un excelente presente para alguien que con añoranza vea estas camionetas como parte de su vida 1982, factura original, paleta original de Chevrolet, lista para que te la lleves Bueno, pues el teléfono está apareciendo en la pantalla Yo te pido que le marques, lleguen a un acuerdo Viste como cerró el cofre, está impresionante, muy bien alineada Te repito, tanto las líneas de la caja, la puerta y el motor, como si fuera un relojito suizo Bueno, pues ya sabes, échale un grito, apártala, que no te la ganen Recuerda que este es el canal de las camionetas llenas de emoción Por lo pronto suscríbete y toca la campanita Y déjame dicho en la caja de comentarios que te pareció esta nave Que a mí, ya dejó mi corazón sonando por emoción Nos vemos